Ahora sí me voy a dar un gustico cachezú, estoy aquí en un hotel muy lujoso, voy a ir a un restaurante mexicano que se llama Cenaya, que es allá al fondo. Vean que hermosura el hotel aquí al interior y la fuente, lo del paisajismo. Chile Nogada, con relleno tradicional, es un chile que no es picante, este plato se ve como especialidad ahora que están en fiestas patrias. Ya en los hoteles, como este restaurante queda en un hotel, ya esta salsa roja y esta salsa verde ya no son picantes, esta de Tabasco sí, y esta le llaman tostada. En este plato se ve la fusión de los dos mundos, el maíz, tomate, ajo, especias que vienen de España. Las frutas como las marzanas, los cítricos, los lácteos también vienen de España. Esto que es harina, la harina de trigo también es española. Y el Tabasco y los chiles, que son muy mexicanos, lo mismo que el maíz. Perdón, y la carne vacuna, que es española también. Pero los fríjoles, que sí son mesoamericanos. Y esta pasta también lleva huevos, que las gallinas también les trajeron los españoles.